Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Estamos otra vez por aquí con Spots, os voy a inflar a Spots esta semana Y bueno, si oís un poquito de ruido de fondo, tengo el ventilador ahí puesto porque es que hace un calor Chicos, me voy a derretir, ¿vale? No soy youtuber de éxito, no tengo dinero ilimitado No puedo pagarme el aire acondicionado silencioso, tengo que poner un ventilador porque soy pobre Así que hasta que sea youtuber de éxito, pues si hay ruido de fondo, es lo que hay El día que sea youtuber de éxito, os juro que grabo con aire acondicionado hasta en diciembre Bueno, vamos a darle cañita a los Spots El primero de todos, se trata de un Spot de Drone que está bastante bien, poca gente lo sabe Y os puede ayudar muchísimo, ¿vale? Mucha gente no sabe de dónde colocar el Drone de azul porque es una zona que no hay ningún tipo de escondite para el Drone Ni te lo matan y bla, 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 bueno, pues que sepáis, ¿vale? Que toda esta zona de tuberías que está aquí arriba se puede llegar con el Drone y va a quedar muy disimulado Entonces si conseguís colar un Drone por aquí por Blue, subir aquí y trepar hasta aquí Que sepáis que aunque el techo esté ahí, como veis, se puede como semi-atravesar, ¿vale? Y desde aquí podéis tener 90 vigilado y toda la zona de escaleras Oye, Miguel, pero es que a mí eso me parece muy escueto, me quiero más, quiero más visión Pues no pasa nada porque te subes por aquí Esto es un poco más risky porque es más fácil que rompan el Drone Vamos a subir aquí, vamos a no hacer eso, ¿vale? Porque así es como se pierden los drones Vamos a subirnos aquí, vamos a subir aquí, ahí está, ¿vale? Y bueno, podéis ir por aquí, pero por aquí es de novatos Porque claro, si vas por aquí, por esta zona, no se ve tanto La clave, ya os digo que es que os subáis aquí, a las tuberías blancas Porque desde aquí, bueno, las tuberías, perdón Bueno, no son blancas, no son grisáceas ¿Vale? Porque desde aquí, como veis, podéis dejar el Drone inclusive en la esquina de 90 Esto es una locura porque veis todo 90 Y bueno, podéis dejarlo aquí, si queréis, para ver escaleras O sea, donde queráis Esto también os sirve con un mocio, ¿vale? Si picáis con un mocio un Drone Pues que sepáis que podéis ocultarlo aquí Que es muy buen sitio Bueno, visto y no visto, vamos con el siguiente spot Bueno, me acabo de acordar de que hay otro aquí, de Drone Que está muy bien, ¿vale? Que es subir el Drone aquí arriba Que ya que estamos con Spot de Drones Pues oye, que menos que traeros otro Podéis subirlo a mano, lanzándolo, como he intentado hacer yo y no me ha salido O podéis subirlo, a ver si me sale Por aquí, ¿vale? Subiéndose a esta maceta Y de esta maceta podéis subiros aquí De esta forma podéis colocar drones en esta zona de vigas Que yo muchas veces los coloco Y me parecen una auténtica pasada Porque podéis tener todo, todo, todo controlado Lo mismo, también podéis hacer esto con moci Que siempre, pues, os va a dar muy buena información Ya veis que es bastante fácil subir el Drone Lo único, bueno, tener un poquito de suerte De que nos lo pillen De que no haya nadie por esa zona Lo podéis poner para cortar Lo podéis mover para adelante Para atrás O sea, fijaros Parkour Drone Podéis llevarlo donde queráis Y la verdad es que la info que da es tremenda Podéis también, creo que, subirlo por aquí Si no me falla la memoria, ¿vale? Creo que podéis subiros de aquí a aquí Y de aquí Opa Podéis subiros ahí Con un poquito más de precisión De la que yo tengo ¿Vale? Mira, un Sony de todo el siglo XX Lo subís por aquí Y opa Ahí va, me he pasado Bueno, más o menos, ¿vale? Es más fácil por ahí, yo creo Así que nada Ahí tenéis otro spot más de Drone Ya no más de Drone Es que ya sé que Los spots de Drone molan Pero molan más los normales ¿Verdad que sí? Así que vamos con otro spotillo más Seguimos en chalet Mod chalet hoy Eh... Truquito con C4 Muy sencillo Muy básico Seguramente lo conozcáis muchos Pero bueno Para repasar no está mal Tan sencillo como Cuando digamos que suben de rappel Tirar Opa Un C4 por aquí Cae justamente aquí Las subidas de rappel Suelen hacerse por esta zona Lo mismo con las escaleras Si tenéis un compañero Que tenga alarmas Podéis según empiece la ronda Salir por aquí Y tirar una alarma aquí ¿Vale? La colocáis justamente aquí La alarmita Y con vuestro C4 esperáis Y cuando la alarma suene Pues uop Canastita, ¿vale? Para que le caiga justo A la persona que está Con la alarma Ya os digo C4 muy clásico En rangos altos quizás No funcione tan bien En rangos bajos Os podéis poner las botas Si lo tiráis bien Así que nada Ahí tenéis otro spot más Madre mía Todo calidad En este En este directo iba a decir En este vídeo La costumbre Vamos con otro spot Pasamos con una garrita de kai Muy maja Muy estupenda Que además sirve para esta pared Que concretamente Es una pared que se refuerza Tanto defendiendo aquí Como defendiendo Al otro lado Así que es una garra Que os va a venir muy guay Va a volver loco al enemigo Y sobre todo está muy chulo Porque muchas veces La gente dropea esta hatch Y rompe las baterías Desde ahí Es bastante sencillo Quitar las baterías O la garra de kai Pero con este truco Pues esta cosa Cambia un poquito Lo único que vamos a tener que hacer Va a ser tirar la garra Justamente ahí Delante de esta columna De la derecha Y esta garra Electrificará Las dos paredes Igual la he tirado Un poquito mal Si no solo está Esta electrificada Vale Si esto pasa A mi me pasa a veces Vale Poneros un pin Para saber exactamente Donde está el medio O que os lo ponga Un compañero Si jugáis solo cup Pues bueno Lo ponéis vosotros Y fijaros Si la tiramos un poquito Más para acá Electrificamos las dos Yo es que me flipo Hoy lo he puesto en la zona roja Si la ponéis en la zona verde Pues ahí lo tenéis Estas dos paredes Electrificadas Bueno no he roto La otra garra Pero habéis visto que era el medio Así que no hay problema Y yo creo que está bastante bien Porque además en este punto Cuando se defiende arriba Generalmente la zona de abajo Ni se toca Entonces bueno Sabiendo esto Pues que sepáis que Podéis poner dos garras O una garra incluso Que os va a ayudar muchísimo Inclusive esta también La podéis poner desde abajo Si queréis Vale También es relativamente sencillo Si Más de lo mismo Vale Ponéis el pin Venís por aquí con el caid Vale Podéis poner prácticamente Todas las garras abajo Vale La colocáis aquí Esta también está bastante chula Y os va a ayudar mucho A que los enemigos Pues tengan problemitas A la hora de encontrar la garra Bueno atentos a este respawn Que está bastante bien Mi consejo es que le deis Alrededor de Es que depende del equipo enemigo Pero alrededor de 7 segundos Para hacerlo A los 7 segundos Vais a poder lanzar el C4 Y posiblemente os llevéis Bastantes skills Tan sencillo como Hacer así Vale Ahí está Cae perfectamente aquí Para que hagáis una idea Más o menos Vale Vamos a suponer que somos El equipo enemigo En el segundo 10 Spawneamos Vale Vamos a suponer 3, 2, 1 Pop Respawneamos Vale El equipo enemigo avanza 2, 3, 4 5 segunditos Entre que disparan la cámara Y demás Entre 5 y 7 segundos Tened en cuenta que soy bandit Y voy a pistola Voy bastante más rápido De lo normal Vale Entonces entre 5 y 7 segunditos Es lo que necesitáis Para hacer este spawn Con C4 Es muy arriesgado Porque perdéis el C4 Pero ya os digo Que si un compañero Está mirando esta cámara Y escucha los pasos La probabilidad de que os llevéis A una persona aquí Es muy elevada Así que ahí tenéis C4 Respawn Muy bajo Me encantan los C4 De respawn Porque son muy arriesgados Pero como salgan Dan un placer Así que Nada Ahí tenéis otro spot más Vamos con otro Bueno Villa Spot Muy básico Muy sencillo Vale No me juzguéis Hay veces que hay que traer spots así Porque os van a venir bien En algún momento Spot de drone Que vamos a usar Para bueno Tener controlada La subida por escaleras De aquí Vale Las de astro Pero esto viene bien Sobre todo si estáis atacando aviación Que muchas veces hay alguien Que rota por aquí Y sube por aquí Y os mata Entonces Esto es muy sencillo Vamos a venir A la zona de aquí Del interruptor Vamos a subirnos al interruptor De aquí vamos a subir Al marco de la puerta Y del marco de la puerta Saltamos encima de la cabeza De jabalí Aquí el drone queda bastante disimulado Y cualquiera que esté muerto Pues Puede mirar el drone Pues ya os digo Estáis puseando Y no Bueno Pues no queréis que os piden la espalda Así que Ahí tenés spot de drone Sobre todo Bueno Para si jugáis en equipo Y nada Vamos con el último spot de todos Bueno Esto más que un spot Son cosas que no sabías ¿Vale? Truquito para trickear La hatch De aquí ¿Vale? Hay gente que deja la garra puesta Deja la garra puesta Y se pila La de aquí La de allí Pero que sepáis Que si sois kite Y bueno Queréis jugar ancla Que sepáis que podéis trickear Así de sencillo Es una tontería Pero parece que no Pero puede ayudar ¿Vale? Porque mucha gente Rusea estas hatches Entonces si las tenéis Puesta Si la tenéis reforzada Podéis quemarle a Levan A unos pellets Que le puede hacer mucho daño Porque unos pellets quemados Puede hacer que bueno Que cuatro Que tres de las cuatro trampillas Solo O sea que solo pueden abrir Perdón Tres de las cuatro trampillas Porque ya le habréis quemado Unos pellets Además de que la podéis torturar Un poquito aquí Para evitar Que britcheen Entonces bueno Es buen truco Porque las hatches de aquí Es complicado evitar Que las abran Pero si queréis quemarle un poquito Pues ahí lo tenéis Lo mismo con esta ¿Vale? También podéis quemar Son truquitos muy sencillos Pero bueno Que sepáis que Las dos hatches de atrás Son quemables Estas ya Son un poquito más complicadas Obviamente se pueden quemar también Pero Es un poco más difícil Porque estás más expuesto Estás en medio Y además las hatches nuevas Son aquellas Esto ya se sabía ¿Vale? Así que nada Ahí lo tenéis Truquito De nuevo Para la colección Y nada Y con este ya nos despedimos ¿Vale? Con este de Que se pueden quemar Las cuatro hatches Y nos vemos Bueno pues en el próximo vídeo Que seguramente también sea de spots Porque llevo una racha Que no me la creo Ni yo ¡Hala! Un besito a mi gente Y si no es de spots Pues esperad Porque habrá uno Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!